¿Te vas a quedar sin dinero? ¿Te vas a quedar sin dinero? ¿Sale bien? ¿Cuál era tu canal? Edwin Flores Me pueden buscar en Facebook y en TikTok ¿Qué videos has? En Youtube hago contenido fitness de motivación con la gente ¿Fitness? ¿Consejos verdad? Ajá, consejos, más que nada motivación que la gente sea niña Para bajar de peso para subir, lo que sea Pero que vea el ejercicio como un hábito No lo vea como una negación Voy a latinar todo ¿Los dos? ¿Los dos? Gracias, gracias amigo Gracias 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 Adiós